¡Suscríbete al canal! No me importa. Eso no me quita la preocupación. No deberíamos haber venido a casa. Debimos quedarnos con él. ¿Qué pasa si necesita algo? No tiene a nadie que lo cuide. Celal se quedó con él, querida. ¿Celal? ¿Y qué sabe Celal sobre cuidar a un enfermo, por el amor de Dios, Zihán? Yo sé por qué soy su madre. No, no debía haber venido a casa. Yo debería estar cuidando a mi hijo. Dejarlo fue un error. Estás hablando como si no conocieras a Karaman. No importa cuánto intentes convencerlo, nunca lograrás que cambie de idea. Salió igualito a ti, Kimet. No, no, querido Zihán. Creo que se parece mucho más a ti. No dudó en recibir un disparo con tal de proteger a un miembro de la familia que él ama. En realidad, pensándolo bien, no creo que Karaman sea como ninguno de nosotros. Después de todo lo que ha pasado, después de todas las dificultades que ha vivido, ese disparo fue lo peor. Si estuviéramos en su lugar, ya nos habríamos dado por vencidos, Kimet. Tienes razón. ¿Qué ocurre, Selim? ¿Qué es todo esto? Las enviaron del hospital. Son flores y tarjetas para saludar a don Karaman. Muy bien. Por favor, por la sobre la mesa de la sala. Selim, cuando Karaman llegue hay que informarle y recordarle que agradezca a todos, hijo. No se preocupe, don Zihán. Yo se lo recordaré. Ah, Merjem. ¿Dónde están todos? ¿Por qué nadie ha bajado? Bajarán dentro de poco, mamá. Ya deja de preocuparte y expresa más felicidad. Te quiero ver contenta, Kimet. Tu hijo viene de regreso a casa. ¿Qué más puedes pedir? Tienes razón, Zihán, pero no sé si sea buena idea que nuestro hijo vuelva del hospital tan pronto. Solo fueron dos días. Dios no permita que le pase algo. ¿Qué más podría pasarle, querida Kimet? Nuestro hijo es un hombre muy fuerte. Afortunadamente, sí lo es. Ah. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿No has dejado de sonreír, Elif? Es que estoy feliz, mamá Don Caramán volverá a casa hoy en cualquier momento Piensa que casi muere por mi culpa Deja de decir eso, cariño ¿Por qué te estás culpando de todo? Llevas al hijo de Don Caramán en tu vientre ¿Ahora asumes la culpa de Maksud? Esta no es tu culpa, ¿cuál es tu pecado? Mamá Cuidado, alguien puede oírte, ¿qué haces? Elif, no debieras mostrarte tan preocupada por Don Caramán Especialmente frente a la señora Defne Cuando tu esposo llegue, no lo dejes solo ni un momento No dejes que tenga momentos a solas con esa chica Tiene que irse de aquí por las buenas o por las malas Y presta más atención a lo que piensas usar, hija Algunos vestidos los atraen Pero otros hacen todo lo contrario Usa tu femineidad A Caramán últimamente le gustan las campesinas, mamá Mis vestidos no se ajustan a sus gustos Tú haz lo que te digo El mejor de los consejos es no demostrar celos o enojo Especialmente con Caramán y esa chica Siempre sonriente Y digna pase lo que pase Deberías haberte quedado ¿Qué pasa si tienes un problema? ¿Y si necesitas algo urgente? No tenemos el mismo tipo de sangre Estoy bien, hermano No hay problema Si hubiera podido darte sangre Hubiera salido mucho antes Esa mujer que te donó sangre es muy débil No como yo Debiste ver a mi tío en el hospital Quería darle sangre Aunque no fuera posible Le dijeron que su tipo de sangre era diferente Pero él seguía insistiendo Yo soy su hermano Esto es un error Parecía loco La genética luchando contra la medicina Caramán A mí me encontraron en la entrada A Mergeme en una mezquita Y a Tien, un jardín infantil ¿Cómo es posible que los tres hermanos Tengamos distinto grupo sanguíneo? Es increíble No me hagas reír Se abrirán las suturas Solo abro la boca para contar un buen chiste, Caramán ¡Eh! ¡Hah! 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 Señora Neval, como siempre, se ve muy estupenda y elegante. Gracias, linda. Después de que llegue Karaman, podríamos compartir un café y conversar un rato para conocernos mejor, ¿le parece? Claro. No veo por qué no. Hasta que al fin llegaron todos. No falta nadie, ¿verdad? Ahora pasarás lista como si estuviéramos en la escuela, Kimet. Bueno, mi hijo volverá a casa, si Han lo haré, si es necesario. ¿Aizel, ya todo está listo? Todo está preparado, señora Kimet. ¿Y la carne de cordero? En el horno. Querida, ¿cómo está en el horno todavía? Él llegará en cualquier momento. Ah, antes que lo olvide, prepara un caldo de pollo para mi hijo, por favor. Ah, eso yo lo haré con mis propias manos. Suegra, usted no se preocupe. Las sirvientes se encargarán. Debe estar cansada. ¿Por qué no descansa un poco? Y tú, Elif, no deberías estar de pie. Llevas un niño en tu vía, entresiéntate. 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 Llevas un niño en tu vía, entresiéntate.